Ya, he conseguido Jamás pensé verme llorar No quiero mostrar que soy frágil Mi escudo es mi vanidad Que oculta mi debilidad Aunque perfecta defienza cabeza Me falta en casa tu amor Tengo todo y no tengo nada Se me caen a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas Y aún así me lastima el corazón Corazón No escucharé a los demás Y no cambiaré mi camino Y fingiré tras mi disfraz Que no vuelve el miedo jamás Aunque perfecta de pies a cabeza Me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada Se me caen a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas Y aún así me lastima el corazón Corazón Tengo todo y no tengo nada Se me caen a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas Y aún así me lastima el corazón 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 Corazón